Ya no me llamas por teléfono, es la señal que todo acabó Antes lo hacías y siempre era yo quien te pedía que no Desde ese día en que te abandoné, juraste volverías por mí Yo no quería y no volviste más, y hoy te vengo a decir Si estás contéstame, vamos a tienderme Yo sé que he sido un tonto y que de ti me enamoré y no lo supe Vuelve, que el tiempo pasa y yo te echo de menos En este punto te seré sincero y dejaré que hable mi corazón ¿Qué estás haciendo? Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se ha hecho tarde y me arrepiento de lo que pasó Cuando empezamos eras para mí, tan solo un pasatiempo nomás Así que nunca te consideré y te pasé a dejar Y ahora todo cambió, quien te llama soy yo Es que mi cálculo falló, inversamente no, no te olvidé hasta hoy Vuelve, que el tiempo pasa y yo te echo de menos En este punto te seré sincero y dejaré que hable mi corazón ¿Qué estás haciendo? Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se ha hecho tarde y me arrepiento de lo que pasó Vuelve, que el tiempo pasa y yo te echo de menos En este punto te seré sincero y dejaré que hable mi corazón Que está latiendo, desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se ha hecho tarde y me arrepiento de lo que pasó Pero es inútil porque se ha hecho tarde y me arrepiento de lo que pasó Pero es enútil porque se ha hecho tarde y me arrepiento de lo que pasó